¿Cómo se logra pasar de niño lindo de las telenovelas a monstruo del mundo del espectáculo? Eleazar Gómez nació el 29 de mayo de 1986 en la Ciudad de México, siendo el menor de cuatro hermanos, entre ellos también la actriz Horaida Gómez y Jairo Gómez. Lamentablemente su hermano Ixem partió cuando solo tenía 18 años. Fue a los 5 años cuando su familia decidió que comenzara a actuar, haciendo su primera aparición en la película de 1990 Mi querido viejo, la cual estaba protagonizada por el entonces ya muy famoso músico Vicente Fernández. Su siguiente trabajo llegó tres años después, en la película La última batalla, donde tuvo más protagonismo gracias a su forma de ser y su tierno físico. Al finalizar el rodaje ya tenía trabajo en Se equivocó la cigüeña, junto a la famosa María Elena Velasco. Desde entonces, Eleazar no paró de trabajar. Ese mismo año participó en la telenovela Retreto de Familia, en donde dio vida al protagonista en su etapa infantil. Debido a tanto trabajo, Eleazar tuvo que continuar con su educación básica en casa, para así dar pie a su carrera de actuación, la cual estudió en el Centro de Educación Artística, mejor conocido como SEA, de Televisa, del cual, mucho antes de graduarse, se volvió miembro del elenco principal en la que sería su primera telenovela infantil, Luz Clarita, donde actuó junto a Daniela Luján. El proyecto fue tan exitoso que incluso se emitió en distintos sitios de América Latina, Europa y Asia. De 1997 a 2003, Gómez participó en varios episodios del entonces muy famoso programa de televisión dramático, Mujer, Casos de la Vida Real, conducido por Silvia Pinal, hasta que en 2005, se le presentó la oportunidad de formar parte del elenco de la telenovela Juvenil Rebelde, la cual acabó convirtiéndose en todo un fenómeno internacional. Lo que dio pie a que fuera considerado dentro del elenco de la serie de televisión Lola, érase una vez la primera adaptación en la que trabajaría. En 2009, fue anunciado como protagonista de Atrévete a Soñar, copia de la telenovela argentina Patito Feo, donde interpretó al personaje de Mateo Novoa y además conoció y trabajó por primera vez con la actriz Dana Paola, con quien tendría una relación, a pesar de que ella en ese entonces tenía 14 y él 24, dando pie a que desde un principio ese romance siempre estuviera rodeado de polémica. Eso sí, luego de mantener su relación casi por seis años, tres de ellos en secreto, las fuertes discusiones, rumores y sospechas de infidelidad de ambas partes hicieron que éste llegara a su fin. Pese a lo escandaloso de su vida privada, aquel show lo hizo ganador de su primer galardón como Mejor Actor Juvenil en la vigésima séptima entrega de los premios de Bey novelas, además de recibir un premio a personaje masculino favorito de una serie en los Kid Choice Awards México. En 2010, incursionó como actor de doblaje, prestando su voz para el personaje de Hippo en la película animada como Entrenar a tu dragón. En 2012 fue elegido como villano principal de la serie original de Nickelodeon, Miss 15, interpretando a Alejandro Reyes. La serie está basada en la famosa telenovela mexicana de 1987, Quinceañera. Sorprendentemente, durante su estreno el 16 de abril por Nickelodeon, la serie rompió récords de audiencia en Latinoamérica, pero también en Europa. El proyecto dio pie a la creación del proyecto musical M15, del que también formó parte. Sin embargo, su carrera como músico no tuvo mucho éxito, pues el grupo se desintegró tan solo dos años después. Pese a esto, Eleazar no ha dejado de buscar oportunidades y tiempo después se animó a aparecer en el programa de televisión musical Bailando por un Sueño. Ese mismo año interpretó a Benito Segura en la serie de televisión Muchacha Italiana Viene a Casarse, grabada entre Italia y México, además de nuevamente hacer la voz de Hippo en la segunda entrega de la película animada Cómo Entrenar a tu dragón. Los años siguientes formó parte de la telenovela Simplemente María y de la serie biográfica Silvia Pinal, Frente a ti. Hasta hace poco, en 2019, firmó contrato con MTV Latinoamérica. Para participar en el reality show de supervivencia, resistiré. Ese mismo año vuelve a trabajar en la tercera entrega de la película Cómo Entrenar a tu dragón. Pese a tener un excelente desempeño en el medio del espectáculo, una realidad es que su vida personal ha hecho que esté en medio del ojo del huracán, pues al parecer su comportamiento y forma de ser con sus distintas parejas no es nada aceptable, ocasionando que él mismo opague sus más de 20 años en el medio artístico, sobre todo por un tema tan delicado por el que ya fue detenido. Por el momento, su madre, Melissa Sánchez, no ha podido acudir a apoyarlo debido a un delicado estado de salud, pero en su lugar se presentó su amiga y comadre, la señora Rosalba Ortiz, madre de la actriz Geraldine Bazal. Por el momento, nadie de sus compañeros de trabajo ha defendido al actor públicamente. La mayoría prefiere esperar a que este asunto lo resuelvan las autoridades.